El cerdo, la matanza, de los marrasos, ¿qué productos sacabas de cerdo? Bueno, el cerdo... Oye, qué maldad, qué maldad. Que sí, hombre, que sí. Que variar, que variar. Hombre, por favor. La matanza, era muy bonito hacer la matanza. Se venían las familias, se picaba la carne, se mataba el cerdo. Aquello era muy bonito, muy divertido. Y os acordáis cuando colgaban las morcillas. Y se bailaban, se bailaban a las morcillas. Para que no se cayeran. Se pasaba una gran juerga a las cenas. Y sobre todo, sí quiero decir que entonces las señoras... Y a una familia, a una carga. El día de la matanza preparaban una olla grande, grande, con verdura. Verdura, la cena era la verdura. Se cocía la verdura, se freía el ajo, se le echaba un poquito de vinagre. Y es lo que cenaban casi todas las familias aquel día. Comían en la cena el plato de verdura. Y se hacía... Y la guisadita bien preparada, estaba riquísima. Sí, sí. De eso se acuerda mucho. Y se preparaba el hígado, el hígado, para comer, para cenar. Porque como eso, aunque el cerdo tuviera trinquina al hígado, no le afectaba. Y se cenaba el hígado detrás. Con mucha cebolla. Con mucha cebolla, el cebollao. Y claro, hasta que el veterinario no... Que reconociera. Y lo reconociera y ya se puede comer. El hígado sí se podía comer y se comía el hígado también. Y qué rico que esté. Muy bueno el hígado trin. ¿Y qué más? ¿Qué embutidos se hacían? Embutidos. Sí. El chorizo más corriente y chorizo mejor. El chorizo más corriente se hacía de los livianos, de los pulmones. Se cocían primero y luego se cocían. De las tripas gordas que no valían para tal. Y grasa se hacía el farinato. La morcilla se hacía de la sangre. ¿No? Y también... Con mucha cebolla y grasa. Eso lo pueden explicar mejor ellas. Oye, lo que llamábamos las probaduras de la morcilla frita, era cosa riquísima. ¡Oh, qué cosa más riquísima! Se va a probar. Llevaba mucha cebolla, llevaba calabaza. Una vez que se adobaba, se probaba sobre todo como estaba de sal. Y luego se le ponía también algo de grasa y se le ponía un poquito de anís o anises. Y aquello, que le llamábamos las probaduras de morcilla, se fraían sin aceite ninguna en una sartén. Aquello estaba riquísimo. Y le desayunato. ¿Qué cosa más riquísima? Y al salinato comimos. Y luego se hacía el salsichón sin pimiento. Le hacían tres clases del chorizo, ¿verdad? Llevaba nuez, boscada y nuez, boscada y nuez, boscada. Luego después el chorizo bueno. Y luego eso. El ganchón y la chorizo a lubera. Le hacían tres clases del chorizo. Sí, tres. El chorizo bueno y luego el malo. El que se comía al día siguiente se empezaba a comer frito o asado al día siguiente ya de las batatas. Y luego al final cocina. Y el mandujo. El mandujo y el manto. Y el mandujo. Los huesos, muchos huesos, la lengua, muchas cosas del cerdo, muchas cosas muy buenas del cerdo. Se adobaban bien con pimentón, corral, espinazo. Tenían unos días en adobo. Y luego después con la tela de la manteca. Se hacía una bolsa. A la manteca se le sacaba toda la tela. Se tellaba y se salía. Y con esa tela se hacía una especie de bolsa. Y todo eso que estaba adobado, bien adobado, se metía en la bolsa. Con salido de pimiento. Y aceite. Y aceite. Se metía en esas telas. Y se hacía una especie de bolsa. Con todo eso. Se colgaba en la chimenea. Y eso se defendía todo el año. Las morcillas y el farinato. Había que ponerlas en la chimenea. Para que el humo las conservara. Y luego cuando llegaba el tiempo de la recolección. Como se consumían muchas judías verdes. Pues se comían las judías verdes por la noche. Y los humos detrás pisaban el mandujo. Que estaba riquísimo. O en el cocido. En los garbanzos. Y esa bolsa se conservaba todo el año. Porque como entonces no había deberas. Nada. Pues se tenía que dar maña así. Sí. Para que se metía en la bodega. Y se conservaba perfectamente. Se metían orejas. Cotillas. Se llamaban el bandujo. El bandujo. Y yo me acuerdo que el bandujo se empezaba en mi casa. El día que se empezaba a carrear. Y luego el manto que también se metía en tripa. En el diego del cerdo. Ese se empezaba cuando se iba a vendimiar. Primero lo robaban y luego lo envolvían. Y luego ya metido en la tripa. Sí. Entonces se lavaban mañas porque no teníamos neveras. Claro. Sí, sí, sí. Pero la gente era muy mañosa. Y ahora en la carretera ahora ya todos compraban. Y ahora también se salaba mucho. Pero los amones también se romaban. Se metían en tripa después. Se curaban también con los doritos. Los amones también se curaban. Todos se la laban. Pero ahora ya todos compraban. Y luego. Y ahora ya que no se hacen ni matanzas. ¿Cuántas matanzas se hacen en Bilvestre ahora? Escasamente ninguna. Yo creo que nadie hace matanzas ya. Y uno de los lomos se dejaba para desayunar el día que se mataba. Y luego para comer había un chorizo que se le metía en las dos lenguas del cerdo. Y se terminaba de rellenar con masa. Y se cocía para mediodía para el día que se mataba al año siguiente. Cada casa tenía su corazón. Todo de las tripas se lavaba bien a la boca. Cada casa tenía su corazón. El cerdo se aprovechaba todo. Todo. Porque con las tripas se limpiaba. Todo, todo. Ahí no se tiraba nada. Y lo malo de las tripas se encallaban, se limpiaban bien. Bien relimpios y se picaban muy picaditas. Y se ponía con el chorizo inferior. ¿Verdad? Y estaba riquísimo con el chorizo. La jeita te picaba muy buena. Al chorizo a todo se le ponía mucho ajo. Mucho ajo. El pimentón. Y al chorizo bueno se le ponía también orégano. A él también orégano. Muy bueno. Y las tripas esas que no servían para enfusar junto con los pulmones de los cerdos se cocían y eso se picaba en la máquina para el chorizo ese más corriente. Era muy divertido hacer la matanza. Era una fiesta. Era una fiesta. Y sobre todo antiguamente cuando ya no quedaba de comer. Era la leche. También se mataban vacas gordas. Y otra cosa. Otra cosa. En aquellos tiempos se criaban en el corral los dos pollos. Sí, sí, sí. Dos gallos. Para el día de la matanza. Uno para el día de la matanza. Y otro para el día del toro. ¿Era así o no era así? Sí. A ver, y en todo el año casi no volvíamos a probar el pollo. Hablamos con sinceridad. En todo el año no se volvía a probar el pollo. Bueno, nosotros teníamos un corral que pasaba el coche de línea y comíamos de vez en cuando una gallina, pero ahora porque la había matado el coche de línea. Muy bien.